Fium! Precioso! Ah, y si no se te cae, Kouske! Fium! Escucha! Jajajaja! Yo soy estúpido! Bueno, vamos a ver... Muy buenas a todos, gente! Bienvenidos al Gremio Jugadores! ¿Cómo estamos, chicos? Hoy nos trae otro unboxing! Estoy muy feliz porque esto no tenía que haber llegado ahora Pero llegó antes, así que muy feliz De poder probar el Sakuna of Rise Para que lo vean, chicos! Precioso! Me encanta! De hecho, tiene como un acabado como metalizado No sé si se ve Muy lindo Es decir que obviamente me llegó con un golpe acá arriba No sé si se ve No sé si se ve ahí el golpetazo que se pegó El porrazo, pero... No está mal para mí Creo que se puede doblar un poquito ahí para arreglar Así que pasemos al unboxing de este jueguito Acá tenemos el juego en su plenitud De verdad, bueno, aquí yo creo que van a poder apreciar más Más el tema de la caja metalizada y esas cosas, chicos Lo podemos ver Acá está el logo del juego Y por acá podemos ver la abolladura que tiene por ahí Y la parte posterior Y la parte posterior Así que vamos a abrirlo siempre De la forma en que lo hace Kouske Guardando este plástico para que la edición no se estropee Ya tenemos abierto esto Y vamos a ver lo que hay dentro Por acá... Ah, está un... ¿Cómo es esto? Ah Tiene una pestañita que hay que sacar para afuera Y acá hay hartas cosas Vamos a ir por orden Lo primero que podemos encontrar por aquí Es esto, chicos Como pueden ver, muy bonito Muy bonito diseño Me encanta Y el cómo está hecho Tiene una textura rugosa Que me gusta mucho De verdad, me gustan estos detalles Me gusta cuando las ediciones traen cosas que no son tan usuales No hay inusuales porque se ven muy lindas Ya Acá tenemos el libro de arte De verdad, yo lo encuentro hermoso No es muy grande Como podríamos decir De hecho, tiene 128 Ah, es más grande de lo que esperaba Ya Así que no sé si lo vamos a poder mostrar todo Yo creo que igual mostrémoslo todo Vamos a ir por página Por acá De verdad, esto es precioso Lo encuentro muy lindo Vamos a ir un poquito más para acá No sé El arte de este juego a mí me gusta mucho Me gusta mucho Sé que es 3D En el juego Y no necesariamente Es más parecido a estos diseños así In-game Bueno, en realidad están todas así Sí, no había fijado Pero al principio los vi más cartoon Otro diseño No sé Yo hace rato que esperaba este juego Chicos Tenía muchas ganas de jugarlo Creo que me saltó una página No estoy seguro Aquí Estos son los bosses Este fue un boss que se vio Otra vez Yo igual no me he spoileado mucho del juego Para nada Pero Por el hecho Lastimosamente es un juego tan inglés Chicos Lastimosamente Pero para mí no hay impedimento O sea Sí Soy pésimo para el inglés Lo sé Pero no Yo quería mucho este juego Lo quería Así que lo voy a jugar sí o sí Y vamos a ver un poquito la historia Voy a intentar entenderla Para después traerle un análisis al canal Porque era un juego que llevaba esperando hace harto tiempo Y el otro día Por un grupo al que pertenezco ahí en Facebook Estaban hablando De que este juego no se pretendía llevar a la Switch Y que Nintendo Fue el que hinchó las pelotas Para que lo trajeran Básicamente Y por eso lo tenemos Y Y lo bueno es que vendió bastante Ha vendido bastante De la versión que vendió más creo Así que igual es bueno Y eso Quiere decir que Está bien que traigan juegos a la Switch Porque la gente los compra Que la gente los quiere Yo al ver que estaba este juego Fui directamente a comprarlo Uy me encanta Me encantan estos diseños de acá Me encantan Mira los bocetitos No Que de verdad Está todo demasiado lindo Me encantan estos libros de arte así Cuando traen estas cosas Me traen mucho Son distintos estilos Que traen dentro No sé Para mí estas cosas son impagables Y yo sé que si no las compro En su debido minuto Como acá A los países de Sudamérica No llegan muchas de estas cosas O si llegan Llegan a un sobrecosto Después es imposible conseguirlas Porque La gente las termina inflando de precio Terminas pagando en el especulador Y cosas así Así que Si ustedes quieren esta edición Chicos Todavía está disponible por Amazon Que yo sepa Que la pueden encargar Creo que estaba a 60 dólares Chicos La edición Si Si no me equivoco Y obviamente hay que pagar Los puertes de envío Que a mí me debe haber quedado Como en 95 dólares Por ahí Con los puertes de envío Pero El envío fue Mega Express Y salió el lunes Salió el lunes Y llegó acá Y el juego Creo que salió el 10 Así que Para mí Fue maravilloso Tenerlo en estas fechas Uy Qué bonito esto Me encantan estos diseños de acá Me encantaron Este sería El último Bonito libro de arte Chiquitito Chiquitito Compacto No sé Me encanta Dejen un comentario Que les parece el librito Chicos Vamos a pasar con lo siguiente Así que vamos a dejar el librito Por acá Ya Ahora sí Lo podemos mostrar Aquí tenemos El soundtrack Chicos Es decir Que son 3 CDs Y es Increíble Me encanta Me encanta O sea Tenemos esto acá Pucha Lo quiero girar Pero no quiero que Le pase nada Por acá tenemos La banda sonora Chicos Las pistas De audio Preciosas Los 3 CDs Ya Ven chicos Es precioso Pocas bandas sonoras Traen 3 CDs O sea Esto es Amor total Amor total Me encanta Y los diseños De la naturaleza Preciosos Así que vamos a sacar Cada CD Chicos Como aquí tengo Igual Limpiecito Y sé que no les va a pasar Nada Lo puedo poner acá Para ver los diseños Que hay Debajo Porque Si sale CD Por favor Caballero Están como Mega asegurados Hay que decirlo Uno Dos Vamos a poner otro Por acá Por favor Caballero Compórtese Ah sí Había uno Nomás que era el porción Ya Y como pueden ver Trae unos diseños Abajo Que son Preciosos Me encantan Son preciosos Están divinos Como podemos ver acá De verdad No sé Para mí Está muy cuidada Esta edición Por 60 dólares Creo que lo vale Totalmente Así que Chicos Esta es la banda sonora Del Sakura Of Rise Bien Bueno Como ven Acá tenemos Lo que es el Juegito Me gusta la portada Es parecida a la de la caja Bueno No es igual Para nada Pero Me gusta el color de fondo Y todo eso Vamos a abrirla chicos No sé por qué La caja la siento Más robusta Quizás traerá Algo adentro Chicos Acá tenemos El juego Ya desempraquetado Y si lo abrimos Tachón Tenemos Librito de arte O sea Librito de arte Librito de instrucciones No Qué guapo Qué guapo Igual es grande Guau No 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 Qué bonito Chiquillo Qué bonito De verdad Un amor Que le dieron A este juego Este tiene 25 páginas Y es precioso No 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 Tengo palabras No puedo decir nada Es demasiado lindo Cuánto amor Cuánto amor Le pusieron a esto Cuánto amor Le pusieron a esto Yo feliz Más encima De haber podido Aportar A este juego Feliz Se lo merece Se trabajaron La edición física O sea Que más encima La gente que se compre Simplemente el juego Ya va a tener Un regalito adentro Que es como Su librito Caché Su librito de instrucciones Para saber Cómo jugar Que sé que quizás Muchas de estas cosas No son necesarias A día de hoy Caché Porque todo está en internet Los juegos Te lo explican Con Con tutoriales Cachai Y todas estas cosas Pero de verdad Es muy bonito Para mí Tener estas cosas Para mí Son Son experiencias Inolvidables Y recuerdo Bonito Precioso Me encanta Acá tenemos La portada Reversible Chicos Preciosa Me encanta De hecho Dudo Dudo Pero es que Esta también Es muy linda También es muy linda Ambas son muy lindas Acá tenemos El jueguito Nada especial El cartucho Realmente Para terminar Chicos Acá tenemos Todo lo que nos trae La edición Tenemos La cajita Con el juego Y su portada Reversible Tenemos Un librito De instrucciones Que de verdad Muchas gracias Muchas gracias Por poner Estas cosas Tenemos nuestra Bolsita De la suerte Que me encanta El artbook Y la banda sonora Que es preciosa Porque trae Los tres discos Y todas esas cositas Y no olvidemos La caja Chicos Que por acá está Que es preciosa También Ya Así que chicos Esta es la edición Del Sakuna of Rise Si alguien quiere Comprarse Se los lo invito Porque es muy linda La edición Y nosotros próximos Estaremos trayendo Un directo Acá en el canal A más tardar Este fin de semana Como a más tardar Así que Si quieren saber más Del juego chicos Pásense por el directo Nos vemos Se despide Kouske Muchas gracias A todos chicos Les agradecen mucho Cuando dejan comentarios Acá en los videos Y esas cosas Porque finalmente Es lo que yo más agradezco Ya Un abrazo chicos Nos vemos Y esperamos La comunidad Siga creciendo Chao chao Chau Gracias.